Primeramente porque Dios da el lugar. Primeramente porque Dios es el guiador de nosotros. Dios es el mediador. Dios habita en medio de cada uno de nosotros y Él administra para que la palabra sea llevada hasta los contines donde no se ha llevado. Me gozo de saludarlos a todos y me gozo en mi, dijo gózate alma mía en Jehová. Yo digo me gozo en la presencia de Dios porque estamos en la presencia de Jehová. Eso es lo que Dios quiere que nos gocemos mientras hay oportunidad. Es así. Vamos a leer la palabra de Dios ya que nos permite el privilegio tan maravilloso y tan grande. En Génesis capítulo 5 verso 24 para la gloria de Dios. Génesis capítulo 5 y versículo 24. Gloria a Dios hermano. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan pues verán un amén. Génesis capítulo 5 versículo 24. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Con qué le vamos a pagar? ¿Cómo le pagaremos? Amén. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Caminó pues con Dios y desapareció porque Él te lo llevó. Padre te adoramos Señor te bendecimos por el momento maravilloso oh Dios que tú nos permites oh Dios amado de estar en este lugar para honrarte Padre para glorificarte y reconocer que solamente tú mereces la honra y la gloria Padre eterno. Gracias mi Dios amado. Gracias esperando Dios mío que esta palabra caiga en buena tierra Señor y que dé fruto oh Dios reconociendo de que solamente tú eres tú el Rey de Reyes y a quien se debe de adorar. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que caminó en con Dios caminó. ¿Por qué caminó en no con Dios? Era un varón que Dios lo había apartado que Dios lo lo había apartado aunque él andaba en medio de pecaminosos caminos de pecadores en medio estaba en no pero Dios lo había apartado porque vio en el corazón de Enoch que era un varón que le adoraba a Dios andaba con Dios hablaba con Dios y nomás el privilegio de Enoch era adorar al Señor como Enoch Dios veía en medio de las aflicciones en medio de las preocupaciones Enoch se apartó se apartó en su corazón se apartó de su caminar andaba con el lugar donde estaba era un un lugar tremendo pero ¿por qué un día desapareció? ¿por qué un día desapareció? estamos llegando al momento de que el que tenga Dios en el corazón que le acepte como único y suficiente Salvador y va a decir hermano pero mira yo trabajo mira yo estoy enfrente de estos lugares y hay tanta cosa que no me deja caminar de ir a la iglesia me impide por cuantas razones que se nos avecinan todos los días y esto pues se me pone difícil cuando yo quiero ir a la iglesia déjeme decirle que Enoch help